Al instalar la comisión permanente del Congreso local, el diputado Enrique Nacer aseguró que buscarán blindar al poder legislativo de cara al proceso comercial local del 2013. El también presidente de dicha comisión detalló que los diputados deberán abocarse a su trabajo al interior del Congreso sin que el proceso comercial afecte sus decisiones, mientras que el resto de los actores políticos también deberán hacer su trabajo, pero desde sus trincheras y no desde el Congreso. Esta comisión estará en funciones del 1 de agosto al 14 de enero de 2013, mientras que será el próximo 22 de agosto cuando la comisión sesione de nueva cuenta. Informo para el Consulta, Genaro Cepeda. ¡Gracias!